Ya no importa cada noche que esperé Cada calle o laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme te encontré Piel con piel, mi corazón se me desarma Me haces bien, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve inestructible, que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy por fin están en paz Música Este día de felicidad Han sonado las campanas del amor Transformando en dicha nuestra ilusión Al recibir tu bendición Señor bendice nuestra unión Que consagramos ante tu altar Llenándonos de dicha, paz y amor Ternura y felicidad Las campanas suenan al amor Ángeles en coro celestial Tu presencia inunda El santo ritual El santo ritual Como en las bodas de cana Las campanas suenan al amor Ángeles en coro celestial Tu presencia inunda Tu presencia inunda El santo ritual Como en las bodas de cana Habiendo realizado nuestra unión En las bodas de cana Entregamos hoy a ti la ilusión Nuestras almas enlazadas Con la firme decisión De mantener siempre el amor De mantener siempre el amor Las campanas suenan al amor Ángeles en coro celestial Tu presencia inunda El santo ritual Como en las bodas de cana Tu lugar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mierdándote mi amor Te juro Que odiar por siempre Nuestra unión Hoy te prometo Amor eterno Ser para siempre Tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro Cuando te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Me muero por besarte Dormirme en tu boca Me muero por decirte Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Pido por la mañana Pido por tu ausencia Que me hace extrañarte Que me hace soñarte Cuando más me haces falta Pido por la mañana Que a mi lado despiertes Enredado en la cama Ay como me haces falta Que soy yo quien te espera Que soy yo quien te llora Que soy yo quien te anhela Dos minutos y ya Dos minutos y ya